Ya es costumbre en el territorio agramontino ver sobresalir en el cumplimiento del plan de leche y carne a la CCS Evelio Rodríguez de Jimaguayú. Hasta el momento se está por encima del compromiso en la entrega de carne en 14 toneladas. En relación a la leche se llegó felizmente al segundo paso del millón. La cooperativa está preparada para que con las producciones y como han llegado las lluvias que ya está lloviendo bastante, incorporamos el doble ordeño a 75 productores. Vamos a aspirar a llegar al millón de litros de leche entre el 4 y el 7 de agosto en saludo al cumpleaños del comandante en jefe. Inspirado en trabajar y siempre haciendo lo que nos toca que es producir para el pueblo. No hay dudas que la aplicación de las 63 medidas económicas para el sector agropecuario es estimulante. La carne de nosotros, aparte que donamos algunas porciones en la COVID, también le vendemos a la población. De acuerdo con el gobierno, nos pone el local donde vendemos y lo vendemos a través de las comunidades, de los CDR. Una cosa bien organizada y le va llegando las 5 libres de carne roja a toda la población de la zona de nosotros. No hay un solo integrante de la CCS Evelio Rodríguez que no exprese. Este año entregaremos a la industria más de un millón y medio de litros de leche. En Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüe.